Ángela Aguilar es una de las jóvenes más talentosas en el mundo de la música, pues ha demostrado que heredó la potente voz de su familia. Sin embargo, a su corta edad, la hija de Andrea Legarreta también ha impactado con sus habilidades artísticas, y ahora, le enseñó a la intérprete de tu sangre en mi cuerpo cómo lucir su belleza en el mar. Las dos famosas, que cuentan con una ética laboral intachable, mostraron interés por seguir los pasos de sus progenitores desde que eran muy pequeñas. Afortunadamente, sus círculos más cercanos les han permitido enfocarse en el desarrollo de sus habilidades, y ambas tocan algunos instrumentos, además de contar con timbres inigualables. Ángela se ha enfocado más en la música regional, y Tex-Mex, mientras que Mia ha preferido cantar en inglés, interpretando algunas canciones de Demi Lovato y Lady Gaga. Por otro lado, las jóvenes han capturado los corazones de los cibernautas al ser extremadamente hermosas. Hace unas horas, la hija de Eric Rubin compartió una instantánea en la que apareció portando un elegante bikini color amarillo, el cabello suelto sobre los hombros, y presumió su belleza natural a no utilizar ni una gota de maquillaje. Sentimientos que se fueron nunca se van. Escribió la famosa, añadiendo unos tiernos emojis. En poco tiempo, la publicación alcanzó 55.202 me gusta, y 455 comentarios llenos de amor y admiración. Por otro lado, hace un día, Ángela Aguilar compartió dos fotografías desde una misteriosa playa, demostrando que está lista para disfrutar de unas merecidas vacaciones. En esta ocasión, la hija de Pepe Aguilar, portó una hermosa blusa color azul marino con estampados florales, el cabello suelto y shorts de mezclilla. La cantante prefirió no añadir ningún texto junto a las imágenes y les permitió a sus fans dejar varios mensajes.